¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Yes! Ha 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 ha. Mueree mueree mueree. ¡Gracias! 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 ¡Ashley! ¡Leon! ¡Mister Kennedy! ¡Don't you know when it's time to throw in the towel? ¡No! ¡Leon! Hmm... Where's the satisfying sound of one's impalement? Don't fall for this whole trick How dare you! No more games! Kill him! Kill! We shall prepare for the ritual! ¡Leon! You're alive! So maybe you have nine lives, but it doesn't matter now, Mr. Kennedy I've sent my right hand to dispose of you Your right hand comes off Hmm... Say whatever you please Die, you worm Come on! I'm dead! Do you know when I was dead? I'm dead! Right, right, right? I'm dead! There's a lot of things! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!